Ya no me voy, que quieras que hagas, embarquenme a ti Solo es nueva, pa' dar con amor, lo que te debo Ya no voy de decir el cabrón, porque no voy a morir Que es el pimiento de tu luz para dejarme Y que van a pasar las cosas en el corazón Cuando alguien te atrapa y quente levantarme Aunque no diría de tu luz para dejarme Y que van a pasar las cosas en el corazón Cuando alguien te atrapa y quente levantarme Porque una voz cuando el fin me gusta miente Tú me has pagado cuando te da sin valor Te perdoné una vez y no volviste a creer Y te cumplaste siempre de mi corazón Ahora compren conmigo por no vale nada Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Y que van a pasar las cosas en el corazón Me perdoné de una vez y lo volví a hacer Y te voy a dar el tiempo en mi corazón Ahora comprendo que como salvo a la estrada Que no era realizado sin valor Gracias por ver el video